La semilla te dará esplendor Solo por llanto, más por temor La semilla te dará esplendor Solo por llanto, más por temor Si te rodeará la tristeza Si el sufrimiento pesa sobre ti El huevo sotrará completa sanidad Dios piensa en ti, Él no puede confiar La semilla te dará esplendor Solo por llanto, más por temor La semilla te dará esplendor Poso por llanto, más por temor Si algún error te ha detendido Si el temor quiere heredar en tu corazón Con su perdón tendrás completa sanidad Dios piensa en ti, Él no puede confiar La semilla te dará esplendor Poso por llanto, más por temor Por la semilla te dará esplendor Poso por llanto, más por temor Poso por llanto, más por temor Por la semilla te dará esplendor Poso por llanto, más por temor Poso por llanto, más por temor Líquido estaba y me encontró, de mis cadenas me he vivido Como su justicia me vistió, al mundo una vuelta de su amor Os bendita te dará, resplendor Oso por llanto, paz por temor, semilla te dará, resplendor Oso por llanto, paz por temor, semilla te dará, resplendor Oso por llanto, paz por temor, semilla te dará, resplendor Oso por llanto, paz por temor Oso por llanto, paz por temor, semilla te dará, resplendor Oso por llanto, paz por temor, semilla te dará, resplendor Oso por llanto, paz por temor, semilla te dará, resplendor